Un grupo de alumnos de ciudadanía de primero y segundo de bachillerato del IES López de Arenas trabajan en un proyecto para acercar la lectura a personas mayores con discapacidad o con mayor nivel de dependencia. La Voz a Ti de Vida, título de uno de los libros del poeta Pedro Salinas, es el nombre elegido para esta iniciativa. Antes de la imposición del confinamiento, estos alumnos realizaban las lecturas de manera presencial en diferentes centros. Ahora siguen desarrollándolas de manera online a través de las plataformas YouTube y Padlet, con el nombre La Voz a Ti de Vida en IESLA. Ante el aumento de personas que cada día se suman al proyecto, ya sean alumnos, profesores o familiares, y debido al gran número de vídeos subidos, se han clasificado en distintas categorías para que sean más fáciles de encontrar. España, no recuerdo tuyo, no eres memoria. Si quiero recordar los azahares o el mercado amarillo o las ácidas zonas de Valencia, cierro la frente, abro los ojos y me muerdo la boca. No, no tengo recuerdos. No quiero nada con tu forma seca, ni con tu generosa cabellera. No quiero tus espigas, no quiero ir recogiéndolas en la melancolía de un camino, te quiero intacta, entera, a mi instituida. Con hechos y palabras, con todos tus sentidos, desenlazada y libre, metálica y abierta, granada roja y dura, topacio negro, España. Amor mío, cadena y esqueleto del mundo, guitarra incanscendente, fuego sin mutilar, o dolorosa piedra amada. Si yo te recordara, el corazón se me sangraría, y necesito sangre. Para reconquistar tu hermosura, para que tu silencio, de golpe, se arrodille, vencíote y terminale, y se oiga la voz de tu pueblo en el nuevo coro del mundo. En el manifiesto que acompaña al proyecto, estos alumnos piden que la lectura sea reconocida como un derecho universal, especialmente para los que no pueden ejercerlo. Recuerdan que su iniciativa se trata de un movimiento sin ánimo de lucro, donde cabe todo el mundo, y que realiza una labor solidaria e integradora, que se esfuerza en llevar la lectura fuera de las aulas, buscando textos apropiados para cada uno. En definitiva, demostrar que la juventud tiene inquietudes más allá de las calificaciones. Solo siete. Siete damasas.